y ahí qué tal amigos cómo están en esta ocasión les comparto este árbol de la abundancia vean qué chulo se está poniendo igual déjenme en los comentarios si quieren que haga un vídeo de cómo hacer un árbol de la abundancia así tipo bonsai porque este yo lo formé a partir de que dije vamos a hacerlo tipo bonsai y vean está así como tipo bonsai y se ve muy padre más que nada para decoración veanlo nomás chulo chulo se ve y no es el único que estoy haciendo vean este apenas tiene como la verdad tiene como un mes que la empresa hacer así pero ahí va quiero que vean ahí va quedando vean ahí va quedando amigos y ya saben déjenme los comentarios si quieren que les enseñe el proceso pero vean qué bonito está y qué chulo se vean para una decoración de casa se ve que no muy bien el arbolito vean quiero que lo vean que aunque lo serven y bueno espero que les guste mi trabajo que estoy haciendo y igual ya saben ustedes que me dedico a esto pura jardinería 100% real y bueno eso sería todo amigos no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos en otro vídeo saludos de su amigo verde de vida